Me enamoré Me enamoré Como solo niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré Del clavel, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Ay amor Por ti me juego el amor Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Ay amor Por ti me juego el amor Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Me enamoré Con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo en mi ser Me enamoré Me enamoré Como solo niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré Sin ti ya no hay mañana Sin ti ya no hay mañana Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor, mi vida no vale nada Sin ti ya no hay mañana Ay amor Ay amor Ay amor